Hoy vamos a ver al British Airspace Sea Harrier. El BAE Sea Harrier es un avión caza de reconocimiento y ataque embarcado B-STOL, desarrollado a partir del Hacker Sea de la Harrier basado en tierra. Entró en servicio en la marina real británica en abril de 1980 como Sea Harrier FR-S1 y era conocido como SHARP. La última versión del Sea Harrier es la FA-2, que fue retirada del servicio de la Royal Navy en marzo del 2006. Veamos el desarrollo del Sea Harrier FR-S MK1. En 1966 se canceló la compra de portaaviones clase CBA-01, y esto sería el fin de los aviones de ala fija en la Royal Navy. Sin embargo, a comienzos de los 70, se planeó una nueva clase de cruceros de cubierta despejada de menor tamaño, evitando el término de portaaviones, con la intención de conseguir fondos y financiar su construcción. Estos nuevos tipos de barcos de guerra se convirtieron en la clase HMS Invencible, HMS Illustrius y el más moderno HMS Ark Royal. Para evitar quedarse sin cobertura aérea, la Royal Navy estaba forzada a tomar consideración del empleo de un caza basado en tierra como el Harrier, pero pidiendo su modificación, de tal forma que pudiera desempeñar también misiones de interceptor. Tras empezar a operar, los Sea Harrier se modificó finalmente la cubierta del barco, para añadir una rampa, Skishamp, permitiendo utilizar más eficientemente los aviones STOVL, que quiere decir despegue corto y aterrizaje vertical. Cuando se recibió el encargo de producir el Sea Harrier, la fábrica de British Airspace fue instruida para efectuar los cambios mínimos en el Harrier GRMK3, que servía en la RAF desde 1969. Eso no era nada fácil, ya que estos aparatos estaban preparados para ataque al suelo y reconocimiento, mientras que la Armada pedía tener la capacidad de intercepción con su radar correspondiente. El radar elegido fue el Ferranti Blue Fox, desarrollado el radar Sea Spray, utilizado en el Westland Minsk, pero con la adición de modos aire-aire. Este radar emplea agilidad de frecuencias para incrementar su inmunidad a las interferencias y está optimizado para aviones monoplaza, pues los parámetros de vuelo se superponen en la pantalla de presentación para agilizar la acción del piloto. Al estar el radar situado en la prueba del avión, se debió elevar el asiento del piloto en comparación con el Harrier de la RAF, para poder instalar la aviónica. Esto también mejoró la visibilidad del piloto. El Radomov y la sonda Pitot se pliegan para poder entrar en los ascensores de los buques clase Invincible. Otro equipo adicional es el Doppler, un transpondedor y un nuevo sistema de referencia de altitud y posición para los vuelos sobre el mar y un mejor alineamiento con la cubierta del barco en movimiento. Se utilizó una protección especial por los peligros de la corrosión de la estructura, debido a la aguasalada. También se utilizó el motor Ross Royce Pegasus MK-104, equivalente al MK-103 de la RAF, pero con la misma protección. El avión posee tres puntos de fijación bajo el fuselaje y dos debajo de cada señala reforzada. También el Sea Harrier posee antenas de alerta radar, montadas en la deriva y en el cono de la cola. La designación FRS indica los propósitos del avión, caza, reconocimiento de interrupción de ataque, obviamente en inglés. Su arma principal en el modo caza es el misil aire de aire infrarrojo IM-9L Sidewinder, asistido por dos cañones ADEN de 30 milímetros instalado en contenedores debajo del fuselaje. Estos contenedores tienen también una función aerodinámica. En el modo de ataque marino su arma principal es el misil antibuque VAE Sea Eagle de 100 kilómetros de alcance. Y después contra lanchones de desembarco, otros buques blandos y objetivos terrestres, se pueden usar los cañones, bombas convencionales y cohetes. Su primer despliegue embarcado fue a bordo del portaaviones ligero HMS Hermes de la clase Centaur en 1979, a que se le había construido una rampa de 12 grados Skyjump para el despegue de los aparatos. Evolución. El nuevo FRS-1 tenía algunas limitaciones, especialmente en cuanto a la capacidad del radar Blue Fox y el armamento. La Royal Navy trató de poner remedio modernizando progresivamente el Sea Harrier. Con el paso de los años, los aviones recibieron nuevos mandos, equipo electrónico y sistemas de navegación mejorados. Además, se los mejoró para disparar el misil aire superficie de medio alcance Sea Eagle, llevar depósitos auxiliares de combustible de mayor capacidad bajo las alas, y se instalaron misiles AIM-9 mejorados para combate aéreo contra otros aviones cazar. Con el tiempo, el paso siguiente fue instalar el radar Blue Vixen de mayor capacidad, mandos de vuelas J, instalar misiles AIM-120 AMRAM de medio alcance y sistemas de navegación basados en GPS. Estas mejoras desarrollaron una versión muy distinta, tanto que el nuevo Sea Harrier se cambió su modelo a FRS-2 y posteriormente con otras mejoras como el nuevo FA-2 en 1988. Vamos a ver el historial operacional del Sea Harrier, la muerte negra, apodado así por los pilotos argentinos en la Guerra de Malvinas. El Sea Harrier participó en el conflicto en 1982 volando de los portaaviones HMS Invincible y HMS Hermes. Tuvieron la misión principal de defensa aérea y un papel secundario de ataque terrestre, ya que los Harrier GR-3 de la RAF se encargaron principalmente del ataque terrestre. Unos 28 Sea Harriers y 14 Harrier GR-3 se desplegaron en el teatro de operaciones. Entraron en combate el 1 de mayo de 1982. Los escuadrones del Sea Harrier derribaron unos 20 aviones argentinos en combate aéreo sin pérdidas aire a aire. Aunque dos Sea Harriers fueron derribados por fuego de tierra y cuatro se perdieron en accidentes. Un dato curioso, un solo Sea Harrier volado por el teniente David Morgan derribó tres Douglas A-4 Skyhawk en un solo encuentro. Varios factores contribuyeron al fracaso de los aviones argentinos para derribar a los Sea Harriers. Aunque los Mirage 3EA y los EI M5 Dagger fueron más rápidos, el Sea Harrier era más maniobrable. Además, el Harrier empleó los últimos misiles AIM-9L Seedwender y el radar Ferrante y Blue Fox, los pilotos británicos tenían un entrenamiento superior, aparte en el combate aéreo. Los aviones británicos recibieron el control de combate aéreo desde los buques en el Estrecho San Carlos, aunque su efectividad fue reducida por estar estacionados cerca de las islas, lo que limitó la efectividad del radar. Lo que sugiere que las pérdidas de varios barcos podrían haberse prevenido si los Sea Harriers del Hermes se hubieran usado de manera más efectiva. Los aviones de ambos bandos estaban operando en condiciones adversas. Los argentinos estaban obligados a operar desde el continente, ya que el aeródromo de las islas solo era adecuado para transportes propulsados por hélices. Además, la amenaza de los bombardeos sobre Puerto Argentino sumaron a la decisión de operar desde lejos. Como la mayoría de los aviones argentinos carecían de capacidad de reabastecimiento en vuelo, estaban obligados a operar al límite de su alcance. Los Sea Harriers también tenían reserva de combustible limitada, debido a la decisión táctica de estacionar a las compañías británicas fuera del alcance de los misiles Exocet y la dispersión de la flota. El resultado fue que un avión argentino solo tenía cinco minutos de vuelo sobre las islas para buscar y atacar un objetivo, mientras que un Sea Harrier podía permanecer cerca de 30 minutos esperando en los corredores de aproximación argentinos y brindar cobertura de la patrulla aérea de combate hasta por una hora. Los Sea Harriers fueron superados en número por los aviones argentinos y en ocasiones fueron detectados por el Escuadrón Fénix o aviones civiles utilizados por la Fuerza Aérea Argentina. Tenían que operar sin un sistema de alerta temprana, lo que era una debilidad en el entorno operativo. Se sabe que las unidades británicas ubicadas en Chile proporcionaron una alerta de radar temprana. No obstante, la falta de resultados de la cobertura de AWACS significó que los Sea Harriers no pudieron establecer una superioridad aérea completa y así evitar los ataques argentinos durante el día o la noche. Tampoco pudieron detener los vuelos nocturnos de los transportes diarios de los Hércules C-130 a las islas. Un total de seis Sea Harriers se perdieron durante la guerra. Luego, llegados los 90, los Sea Harriers volvieron a la acción mejorados y con la experiencia de Malvinas. Se desplegaron en el conflicto de Bosnia 1992-1995, parte de las guerras yugoslavas. Se utilizaron también en la campaña de la OTAN en 1999 contra la República Federal de Yugoslavia en la operación Fuerza Aliada, que operaban desde el HMS Invincible. También fueron enviados a Sierra Leona a bordo del HMS Illustrius en el 2000, junto a las fuerzas de intervención británica en la región. Otros operadores del Sea Harrier fueron el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y la Armada de la India. Variantes Sea Harrier FR-S-1, entraron en servicio en 1978. Harrier T-4M, una versión biplaza de entrenamiento. Sea Harrier FR-S-51, avión de combate, reconocimiento y ataque de un solo asiento para la Armada de la India, India, similar al FR-S-1 británico. A diferencia de que está equipado con misiles aire-aire Matra R-550 Magic, estas aeronaves fueron mejoradas con el radar ELTA ELM 2032 y los misiles Rafael Derby BBRAAM. Harrier T-60, el modelo de entrenamiento para la Armada de la India, de cabina biplaza. Sea Harrier FA-2, mejora de la flota de FR-S-1 en 1988, con el radar Blue Vixen y el pulso Doppler y el misil IM-120 AMRAAM. Especificaciones técnicas del Sea Harrier FA-2 Tripulación 1, longitud 14,85 metros, envergadura 7,7 metros, altura 3,71 metros, superficie alarg, 18,68 metros cuadrados, peso en vacío 6.632 kilogramos, peso máximo al despegue 7.992 kilogramos en despegue vertical, 11.884 kilogramos en despegue horizontal. Planta motriz, un turbofan Ross-Royce Pegasus 106, de 95,64 kilogramos de empuje. Rendimiento, velocidad máxima, 1120 kilómetros por hora a nivel del mar y 1050 kilómetros por hora en altitud. Alcance máximo, 370 kilómetros. Techo de vuelo, 15.600 metros. Trepada, 250 metros por segundo. Armamento, dos cañones ADEN de 30 milímetros bajo el fuselaje con 120 proyectiles cada uno. Un total de 7 puntos de fijación externo, 4 bajo las alas y 3 bajo el fuselaje. Son capaces de cargar 450 kilogramos cada uno, exceptuando los internos bajo las alas con capacidad de 900 kilogramos, con una carga total de 3.629 kilogramos para llevar una combinación de misiles aire-aire de medio alcance, IM-120 AMRAAM o Rafael Derby. Misiles aire-aire de corto alcance, IM-9 Sidewinder o Matra R-550 Magic, en la versión de la India. Misiles antirradar, MVDA Alarm. Misiles antibuque, Sea Eagle. Bomba nuclear, WE-177. También puede llevar vainas de reconocimiento o tanques de combustible auxiliares. Aviónica, radar Ferranti Blue Vixen, para todo clima. Sistema de navegación aérea táctica AD-2770 de Bayer System. Equipo de guía digital aerotransportado por microondas, Tales, M-A-D-G-E. Identificador amigo-enemigo, APX-100 MK-12. Bueno, ya lo sabes, si te gusto el video dale like, suscribite. Bueno, nos vemos en la próxima.